3. Los colombianos poco a poco han ido aceptando la cultura del aseguramiento. Muchas veces por educación, otras por prevención y otras por disposiciones legales. Lo asombroso es que han aparecido necesidades de aseguramiento sobre riesgos que sorprenden. No se trata ni de las piernas de Ronaldo, ni de la cola de Jennifer López, ni del busto de Samantha Fox. Una encuesta de una agencia de análisis preguntó a los colombianos en qué se sienten vulnerables. Sorprenden los resultados. Primero, en su reputación en las redes sociales. Segundo, en el acceso a los medicamentos. Tercero, en el hogar que tendrán en la vejez. Cuarto, en el respeto a la propiedad intelectual. Y quinto, en que sus familiares sean atacados en Internet. Lo curioso de todo es que ninguno de estos temas se puede asegurar. Las personas hoy en día tienen, más allá de cosas, también tienen otro tipo de activos que son importantes de también poder proteger. Y dentro de esos activos, ¿qué está? Está toda la comunicación y la comunidad virtual. Está la interacción que tienen los hijos o personas menores de edad con ese tipo de medios. Y esos son aspectos que todavía no están blindados. Estoy pensando en qué cosa mía podría asegurar. No acepto sugerencias. Hasta el lunes. Que descanse.